Hola amigos, soy Alex de la Osa, esto es Crónica de un cinéfilo en este formato 4 tercios de reflexiones de este planeta que realmente algunas veces no hace otra cosa que sorprendernos. Queridos amigos, hay unas palabras que voy a mencionar a continuación, que son igualdad, superación, perseverancia, deportividad, compañerismo. Y así podría añadir una serie de objetivos sinónimos a estos que representan los valores del deporte. Y ninguno de ellos lo representa el Real Madrid Club de Fútbol, absolutamente ninguno, porque los únicos que representan son los de la tiranía, el abuso de poder, el dinero y más dinero. Es un club que ha cometido, ha perpetrado un atentado contra los valores del deporte, contra algo tan hermoso como es el deporte del fútbol. Y estar callados y permanecer impasible ante este atentado terrorista contra el fútbol es verdaderamente detenerla como el cemento. De modo que no nos callemos, alcemos nuestra voz contra la tiranía de este club que no representa absolutamente ningún valor deportivo. Y digamos que esto se tiene que acabar, que no vamos a tolerar ni una falta de respeto más como esta en el mundo del fútbol. Queridos amigos, muchísimas gracias y pronto tendréis un programa exclusivo donde voy a compartir mi opinión al respecto de manera extensa con todos vosotros. Que paséis buen día.